Muy buenas a todos amigos de FCGamer, estamos aquí con César para un nuevo episodio de esta Liga Master en la Serie B con el Vicenza y vamos a enfrentar en la jornada número 26 a la Atalanta, uno de los que pelean ahí arriba por el ascenso viene cuarto de la Atalanta, nosotros venimos séptimos, si no me equivoco estamos a 5 puntos de la Atalanta así que sería muy importante ganar este partido, venimos de una serie de empates desafortunados así que esperemos volver a la victoria Comienza el partido señores, toca la Atalanta nomás y nos recibe, vamos Vicenza por una victoria la tiene Gamble, el pase largo a la disco nos llega, la tiene Cigarín, Maxi Morales el pase largo para Boakiev, Boakiev, bien Golobart, impresionante, Golobart e Iraola estos últimos partidos, Egan, March, March, Ali Caibu, controla, se animó March está bien, está bien, está linda la cancha para darle bomba, hay que probar de todos lados la tiene la pelota D'Alessandro, uy con todo Silla, Silla, la falta amarilla para Silla no te perdono los árbitros, increíble, estrictos mal los árbitros, no fue la amarilla jugada no va a ser Gómez, lo tiran, el centro que va a venir de Gam, está Iraola en el área, Iraola se va milímetro de par izquierdo, se salvó el Atalanta, César buen centro ahí de Gam, cabezazo tremendo de Iraola, casi está el primero de los partidos dale Alessandro, dale Alessandro Alessandro para Boakiev, Boakiev, que sana el bichense ahora César bueno eh, faltaría que entre esa más bien de Boakiev y nos vamos eh, ahora vamos vamos más hay que hacer un gol, partido complicado contra la Atalanta sigue Gamber, tira el centro, le queda Gal, lo revienta la defensa de la Atalanta le queda Gómez, ese tiro Golová, tremendo Golová, se la recuperó Golová, Golová, Golová y armó el arquero, una bestia Golová, me decía que ya llegó el Fede, el metro 90 atropellando todo, barriendo gente a morir eh, y ahora si lo tira Kim, vamos vamos, lo va a tirar Kim, el centro, Camber, la saca de la línea, la saca de la línea, increíble, March, rebota la pelota, la saca Drame, da Alessandro, patada de Silla, no cobra nada, Dico, Alicaibu que la controla y si daba rebote estaba Camber yo me tiré con Silla ahí a Barret, está molestado Silla, está molestado Silla, enseguida lo echaban, la tira de Silla, Dico, 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 rebotó en la defensa, Alicaibu que la controla, y siguen saliendo jugando en la Atalanta, la recuperó Camber, y va Dico para el medio, Dico, cabezazo Dico, no llegó el cabezazo, el centro que le había tirado Camber, eh, termina el primer tiempo, el Atalanta empata 0 a 0 con el Vicenza, no es merecido ese 0 a 0, eh, bueno, eh, tremendo, aplastamos al Atalanta en esta primera parte, pero seguimos sin concretar goles, eh, no podemos convertir, increíble, mirá que tuvimos chances, eh, vamos, vamos, vamos que se puede, Fede, vamos que se puede, tomando segundo tiempo, me tiene ganas, el pase de Egan para March, que hizo mal, de cobraron falta Egan, menos mal, eh, menos mal, uh, topetazo ahí Egan, no lo dejan pasar Egan, tenemos un lindo tiro libre, Fede, Silla, no, Silla le pega, ¿le da Silla? ¿le pega Silla o...? Silla le da al palo, ahí le da, así, le va a pegar Silla, pasó cerca de la pelota, intentó Silla ir por afuera de la barrera, uh, pasó más cerca de lo pensado, eh, más cerquita, sí, es complicado los tiro libre en este pez, eh, sí, ahí le caigo que la saca, vamos, vamos, que hay que meter un gol, la saca larga Castells, va Dico, va Dico, va Dico, va Dico, aguante una, ahora sí, la tiene March, 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 no, no se puede creer, Fede, eh, venía molestado, March, encima lo hacían falta después también, ay, 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 vamos, hay que meter una, Fede, una, te pido, vamos, Entró Stigarribia, salió Messi Morales, sale cortita la Atalanta, se la tiran larga, alúa, 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 que se la baja Gamble, estaba por el otro lado, ah, no, para el otro lado, mira, al otro lado, Gamble, había picado solo, la tiran larga, uh, patadón de Gamble, si no la echen a Gamble, pegan el palo, eh, patadón de Gamble, me parece que zafó, cambio, Fede, cambio, la manilla para Gamble, me parece que sí, señor, a ver, quién podemos poner, César, uh, los, delanteros, Fede, están todos cansados, eh, delanteros, hay que ganar, que se venga Tanane, se puede venir Tanane, Tanane por, Luvalúa, por Gamble, que están molestados, si, Rauza, por Luvalúa, y Giacomelli por Rico, o un MC, un MC, un MC, vamos a poner a Belén por Kim, vale, 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 porque Kim está muerto, viene corriendo todos los partidos Kim, si, por Kim, la defensa también está muerta, pero bueno, no tenemos más cambios, El paseo para Sapacosta, el paseo para Alessandro, se ve Alessandro, ojo que si yo estamos en estado, el paseo para, bueno, Huacque, otra vez, un gol dentro de los 80, ay, 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 tenemos una maldición en el mínimo 80, lo tiene Egan, Egan Largo, lo dedico Minuto 83, la tiene Estendardo Delgroso Estigarría Sigarini, Gómez Boakier Ahora está como si fuera en el Inter La tiene Tanane Egan Egan Egan, que se calienta La tiene Tanane Bueno, nos pasa una La tiene Estendardo Carmona Es increíble, que estamos perdiendo ese partido La tiene Sigarini Tanane Patagón Adelgroso Boakier, que lo voy a partir al medio Golobart El pase para Dico El pase para Ragusa Ragusa que no puede Dico La patada que le pegan a Dico No, la patada que le pegan a Dico es para Roja Pero no cobran en este mes 12 tiros 6 al arco El Atalanta 1 al arco 1 barco Así nomás Ninguna explicación más O sea Es increíble Increíble Lo del Atalanta Le ponen 7 al arquero 7 al central 7 a Boakier 7 a Boakier Que bueno Metió el gol y no hizo más nada Pero Ahí vemos Bien dada la figura del partido Al central Porque La verdad que Los atacamos en todo momento Y merecimos ganar este partido No te digo empatarlo Merecimos ganando Pero bueno El Palermo contra el Bologna El Palermo viene ante una seguidilla tremenda Y los 3 empates fueron Las últimas seguidillas del Palermo Creo que todos empates fueron Y así quedaron las posiciones Con 56 del Chesena 51 del Palermo 50 del Bologna 49 del Atalanta 47 del Niborno 44 del Ternana Y 41 del Vicenze Estamos a 15 ahora Del Punteno Laminato Ya no pierden más puntos Y no Chesena Ya parece imparable Así que Así que A no ser que cuando nos enfrentemos Le ganemos Y podamos recortar ahí Así que bueno Vamos a Último día del periodo de transferencias ¿No podemos traer marqueros? No No tenemos plata para nada Estamos en números rojos todavía Así que Vamos a avanzar A la siguiente semana Increíble ¿Dolchesena? No Frente al Perugia Calcho Jornada 27 Creo que está octavo El Perugia No A ver si no sé Está Casi último El Perugia Así que Vamos Este partido César Vamos Arranca el partido Amigos Recibe Sí Recibimos Al Perugia Vamos Hay que ganar Fede Levantar Por favor El nivel La juega Sorvestin La tiene Gann Gann para Gura Gura que se quiere ir por la banda Desborda Gura Bien Gura Vamos Gura Vamos Gura Tira al centro Gura Desborda Gura Dico Bueno Si arrancamos Así el partido Fede Como se salgo Como se salgo Que cerca Que paso El cabezazo De Dico Cambiamos el corte Del césped O sea Sigamos a ese extremo A ver si Cambiamos la racha Por lo menos Algo Que nos ayude Y la tiene Dico Ahora Vamos Dico Se viene Dico No puede con Giacomo Así La cambia de frente Vamos Ebecilio Ebecilio se la bajó Luba 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 que lo ve De Taquito Buen taco Para Vecilio Romper el arco Ebeee Tapa el arquero Tapa el arquero La saca con la nida Ahora La tiene Parigini La recupera Luba Luba Vamos Luba Se viene Luba Luba amigos Le va a dar bomba Luba Luba Tapo el arquero otra vez Amalo Cambiado el arquero César Tiene Fiorillo el arquero Impresionante El tiro de Vecilio Ni te cuento Fue un misil Lo quemó a 5 metros Lo va a tirar Gura Corre amigos Vamos Ebecilio Vamos la pelota parada La tirabula La cabeza De Ibraola No puede Le queda la bomba Para Kim Kim que la pierde La agarra a Briganti Briganti que la juega con quien Con Ibraola Ibraola cortito para Egan Se viene Egan Egan que la pierde Contra Dey Y se viene la contra de Perulla Se viene la contra de Perulla El pita Rauzic Y mete con todo Golovar Excelente Golovar La tiene Kim Se viene Kim Bien Kim La jura mal para Berre La tiene Tadey La recupera Rauzic Ahí Se viene Fabinho Mete Golovar No se la pueden sacar Se viene Fabinho Rauzic Estaba sin Arquero Castel no tapa uno Castel Es un desastre Castel a veces La verdad que Ni siquiera se tira A veces Castel Bueno Termina el primer tiempo Amigos El Perulla Patio una vez Al Alcum Un gol Perdemos 1-0 Tuvimos un par de chances Y seguimos sin concretar Estamos muy Muy poco finos Para definir No se que pasa Mueve el Perulla Vamos ahí Vamos Hay que recuperarse Solvotin 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 la juega para Dico Le rebota Dico Dico Está para atrás Recupera Becilio Se viene Becilio con todo Becilio Se la juega Lua Lua Vamos Lua Lua Vamos Palos Lua Lua Palos Gol Gol De Vichenza No van ni para gritarlo Gol de Lua Lua Empate en 1 Ni así entre No te van gritando O sea Ya hay sufrimiento De estos pedes Lua Lua que le pega Rebota En el defensor Pega en el palo Le pega en Lua Pega en el palo Camina la line Que yo digo Bueno Si caminaba la line La guerrera Que no se la llegara Para morir Me retiro del pez O sea Ahí vemos el remate Palo No Qué manera de sufrir Hasta para destimirlo Eso demuestra lo que nos cuesta Hacer un gol Es increíble Y hace 7 o 8 peches de trago Le damos 4 a 0 Si al Torino A los de primera Vamos Vamos Fede Queda bastante ahora Lo podemos ganar La tiene Fossati La juega con Falsinelli Ay peluja No llega otra vez Tira en el centro O lo bar Se agarra la cabeza Y es como para agarrarse la cabeza El güey que se perdió el jugador del No pero salió bien en Castel El güey que se perdió el jugador del Perulla Increíble Increíble que se agarró el jugador del Perulla La tiene Gura Gura se la baja para Diko Diko juega a hacer otra vez a Gura Vamos Gura Ay Gura Ay Gura No hay conexión entre los delanteros No se que pasa La tiene Piech Que se lo devoró recién Jugala cuando pase En profundidad No hay que salir Acá no hay que salir Porque la juegan así en profundidad Se viene Falsinelli Cortalo Sol Westing Centro Bien Castel Se tiró a Piech otra vez La juega rápido ahí No Tranquilo Tranquilo Castel Tranquilo Castel Uy Castel Ahora si Ahora si Castel Ahora si Bien Castel La juega con Gura Se viene Gura 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 Ay Gura Ay Gura Se le va a dar el árbitro Nada que ver Vamos Sáquenla Sol Westing Sol Westing Castel Uy Sol Westing Le tiró una papa hirviendo La tiene Kim Vamos Kim Desaparecido Kim Uy la poli Mente Lo van a echar Amarilla para Y la ola creo que es Guau Guau Quedó siendo una avalancha en el aire Tiro libre Minuto en 88 88 Y podemos tener una más Dale Y podemos tener una más Dale a ver si Se la tocan a Becilio Si es justicia Becilio vamos vamos Por favor vamos Vicente hay que ganarlo La tiene Becilio La juegan para Kim Kim que hace La pierde Kim La perdí con Kim La tiene Falcione Limpio Vamos Gira la bola Gira la bola en medio La juegan con Dico Dico para Kim Vamos Kim Kim Tapó No se puede creer No se puede creer Y tenemos una más Dame lo que lo tiro Dame lo que lo tiro con el Becilio La agarra Kim Acá al medio Becilio la pide Gire Ebe Al medio con el gan Fue La agarra con el gan Becilio Pero no era para Becilio El Paz Pero la tenia cortita Para que gana el medio Empate Otra vez Otro empate Deportivo empate No se puede creer Mira la llegada Otra vez Muy superior Oh Dios mio Golobar La figura Con un 6.5 Desde ya te digo Dico no fue a más titulares No hace nada Dico Dico está para atrás El último partido Lo tenemos a cambio En el banco El trapa Y le ganó al Chesena El puntero del campeonato Del Bologna Le ganó al Livorno El Especial Le empató al Atalanta Y el Delfino Le empató al Paller Si nosotros somos mundiales Increíble Mirá si ganábamos Otra vez Otro empate más Estamos a 5 Del Livorno Y del Ternana No estamos muy lejos ya Ya estamos en un terreno complicado Si porque los de arriba Porque no quedan muchas fechas Quedan algunas pero Y jugamos contra el Chesena Ahora Para cerrar el video Para variar Ay Dios mío Contra el puntero Bueno ya si no ganamos este partido Fede Nos despedimos De la lucha Increíble Hay que ganar Si o si este partido Vamos Vida o muerte Vamos este partido Comienza el partido Señores toca el Chesena Y nos recibe Y la robó Kim con todo Arrancó con todo El Vincenza Campbell que le pateó La cabeza al Nelly Llegó primero el arquero Vamos Uy se la jugó ahí el arquero Dico al banco Se la jugó Avisamos Si Dico al banco A ver si le sirve De Jarmiento Espacio a la Rienza Rienza Bien que Y le quedó a Carbonero Le quedó a Carbonero El pase para Moncini Tapó Castells Tapó Castells Y sale Largo Castells Está full el Vincenza Calcho Vamos Se Eduardo Le queda No le queda Buena Vincenza Lo tiene Moncini Bien Le queda Se Eduardo Le quedan Todos los rebotes A los otros Moncini Bien El Hasni Y se va La pelota El corner Vamos Venga a defender Esta Fede Vamos Vamos El centro De Carbonero Va arriba El Hasni Arriba Cabanelli Controlo Castells Egan para Campbell Se viene Campbell Patadón De Gan Sin pelota No De Gan Lo echan a De Gan Lo echan a De Gan Sin pelota La patada De Gan Sin tener Patadón De Gan Y con uno menos En 37 minutos Tabanelli Brienza El pase para Moncini Se viene Moncini Moncini Se salvó Vicenza Cada ataque Es un sufrimiento Y más Contraté En el arco Es de terror Castells Por ahí Te tapa una buena Por ahí Se come una Vamos Vamos a hacer un gol Por favor No es la última La última La última del primer tiempo No dejó Cero a cero el partido Con uno menos estamos No pateamos al arco Este primer tiempo Pero ahora Un desastre Muy poco Poco y nada Se pueden venir cambios otra vez Está March Está Ragusa Porque él tiene que entrar Vamos Vamos con todo Vamos ahí Campbell Con todo de Campbell ¿Qué piensa? Patadón del Hasni A ver que cortás la contra Patadón del Hasni Que venía metiendo bien Y ahora Perdió Llegó tarde Perdió el timing De una barrida ¿Se viene en cambio Fede? Se viene en cambio Se viene en cambio A ver Vamos eh ¿Quién se va a echar? Camben Se puede ir También que está cansado Por Dico Rauza ¿March por? ¿Evecilio? Sí ¿Y Rauza por Gura? Rauza por Gura Sí ¿Te parece? Ahí está Perfecto Vamos eh Los centailes están muertos Corrieron una banda Muchísimos han corrido Los jugadores del Vicenza Y con uno menos El Hasni arriba Ahí queda la pelota Agarrita Se dan vueltas Y le pegan al arco Increíble Y va a sacar Castells Vamos vamos Y estamos casi En 35 minutos Del segundo tiempo Puede ser que Dico Me tape la boca eh 0 a 0 el partido La corta Sor Westin Llega Sor Westin Vamos que me muestro Un march La tiene March Se viene March Sigue March Va el Ay Lo pasó otra vez La pelota Por arriba Por arriba La tiene la pelota Kim Se viene Kim Ahí tenés Un paso por arriba Pasó Y la corta Krasnich Es imposible Cortan todo Bien Gentili Bien Gentili No le quedó aquí Termina el partido Señores Otro empate Otro empate más Yo no sé cuánto hace Que no ganamos eh Hace 6 fechas creo Más Más 6 o 7 fechas creo No pateamos al arco En todo el partido Un desastre O sea Creo que Hubo un solo tiro En el segundo tiempo Mirá el espacio completo Lojísimo eh Y el Hasni Y el Hasni fue al fin 20 Que si Me eché todo De Hasni Ahí De joder a vida Le ganó un 4-5 Ahí con la pancada tremenda Un desastre Vicenza eh La verdad que Si Sacamos un empate Al puntero Pero no nos sirve Bolonia fue goleado Ganó el Atalanta El Livorno empató Y quedamos octavos ahora Ya estamos muy lejos Muy lejos Del ascenso Estamos al 12 puntos Del ascenso Muy muy lejos Son 4 partidos Así que Que pierdan 4 partidos Y que nosotros Ganemos 4 partidos A esta altura Complicado de pensar eh Así que bueno Eh Hasta acá llegamos En este video amigos Otra vez Una ronda de empates Interesantes Increíble Y Y bueno Nos vemos en la próxima Cualquier sugerencia Estaba bienvenida Y nos vemos En el siguiente capítulo De Liga Master En 2015 Un saludo amigos